Música Mira, este libro son viñetas, viñetas en un solo cuadro, historietas son. Varios cuadros. Y el libro nace cuando volvió la democracia, en circunstancias de que ya se podían publicar libros. Antes era muy difícil hacerlo en dictadura. Y se hizo una recopilación de los dibujos que hice durante casi toda la dictadura en una revista que era primero quincenal y después semanal, que se llamó APSI, que era muy importante en esa época. Y yo hice una recopilación de una selección de los dibujos de manera que cubriera desde el inicio de la vida del dictador hasta la muerte. O sea, el 90% son dibujos publicados en la revista, pero hay algunos que son de transición, de inicio, que los hice para tener una narrativa un poquito más fluida. Igual que la revista, teníamos que tocar temas muy generales, internacionales. Y yo iba a la par con la temática. Y paulatinamente empezaron a tocarse temas nacionales y ahí surgió el personaje. Ahora, el personaje surge del traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen. Y lo que hice yo, ese cuento se lo leía a mi hija todas las noches, que era chiquita. Y de repente me doy cuenta que hay una analogía enorme con la impostura del dictador que teníamos, Pinochet. Había una pompa que él se rodeaba, con el capitán general, con una capa y muchas cosas que los demás generales no usaban. Y me pareció atingente tocar el tema a través de una analogía, que es este enanito de lentes oscuros. Y con una capa, que a Pinochet le encantaba usar una capa faraónica. Y así surge. Y se crea una complicidad con el lector porque este personaje va haciendo lo que el dictador hacía en la semana. Había un juego con el lector que todos sabíamos que era Pinochet, pero no estaba dibujado fisionómicamente como igual. Porque ahí sí que el dibujo no dura un día, ni el dibujante tampoco. Entonces, ese fue el juego que hubo con los lectores. Ahí me gusta mucho la de la justicia, que golpea la puerta y que el juez que le abre le dice de parte de quién. Porque en ese tiempo no había justicia, tú. ¿Te habrás enterado de eso? Y también me gusta mucho la serie de Pinochet detenido en Londres, que gatilló muchas ideas. Entonces, surgieron muchos dibujos. Por ejemplo, una del quirófano donde el cirujano dice, ups, la típica de los gringos, sin querer le quitamos la inmunidad diplomática. Porque todos acá decían que no se podía tocar a Pinochet en el exterior, ignorantemente, porque era senador y tenía una inmunidad diplomática. El derecho internacional va por otro lado, pero aquí estábamos en la edad media en cuanto a eso. Entonces, la realidad les dijo que no, que iba a ser juzgado y que se salvó por la enfermedad inventada. Yo fui poco amenazado. Fue una llamada telefónica a la revista que me dejaban recado. Así como, miren, díganle al hueoncito el humor, tal cual, que se vaya con cuidado. Pero la gran represión vino cuando se hizo un número especial de Apsi Humor, que se llamaba el diario Las Mil Caras de Pinochet. Y era un diario secreto de Pinochet que se inventaba. Así como los diarios juveniles que me gustan al personaje, mi color preferido. Y la portada era mía. Era Pinochet caracterizado como Luis XIV. Y no fue porque sí, sino que Pinochet había declarado en entrevistas que admiraba a ese personaje histórico y lo caractericé como tal. Ahí fue requisada la revista de la imprenta y de los pocos kioscos donde se alcanzó a estar en la madrugada. Y el director y el subdirector, o sea, el editor y el director, fueron detenidos y estuvieron presos como cuatro semanas, yo creo. Entonces esa fue la represión. Bueno, y por supuesto se clausuró la revista que mucho tiempo después volvió a aparecer. Yo nunca me expliqué bien eso. Porque nosotros pasábamos piola y la represión iba a la dirección. Yo creo que no le daba mucha importancia al dibujo, afortunadamente. O, como dicen amigos en broma, no lo entendían el dibujo. Bueno, la cosa es que a mí no me pasó nada en ese sentido. Lo miraban como una payasada. Me da la impresión. Ahora, en esa represión fuerte, supe después, ahora hace poco en Barcelona, me invitaron a dar una charla sobre esto mismo de dibujo en dictadura, que el editor se había asumido la responsabilidad del dibujo, como que me había monitoreado, pauteado y obligado a hacerlo. Una actitud muy noble y por eso me descartaron. Pero igual los dibujantes como que somos más inofensivos para ciertos personajes. Esta nueva camada, el problema que tiene es que no hay espacio para publicar. Deben haber muchos dibujantes, pero que dibujan en fanzines, en revistas que ven los amigos o círculos reducidos. Ahora, Malimagen es la excepción. Está en todos los medios y está en una revista. Yo lo encuentro muy bueno. Somos amigos, además. Y creo que ese trabajo que está haciendo él es muy original, tanto en la línea como en el estilo, de hacer en varios cuadros un comentario de lo que está aconteciendo, que es la esencia del humor editorial, que es lo que está en el libro ahí. Comentar la realidad. Porque no es solo imaginación, sino que esos dibujos se alimentan del contexto en que vive el dibujante. Y eso está haciendo mala imagen. Ahora, el problema de este país es que no hay tantos medios y tantas oportunidades ni soportes para publicar. Entonces, no se desarrolla la industria como en México o en Argentina. Y hay revistas para el movimiento, organización o partido, o ideas que hayan. Todos sacan su medio de expresión. Chile, la alegría viene. Chile, la alegría viene. Chile, la alegría viene. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar. Porque siento que es la hora de ganar la libertad. Bueno, el plebiscito yo estaba en el ápice todavía. Y yo colaboré con la franja, no con las cosas de humor. Entonces lo viví intensamente por fuera y por dentro del comando del no. Bueno, ese día fue mágico. Porque yo creo que es el día en que la gente se sintió participando en forma extraordinaria. Que era considerada. Entonces, todo el mundo aportó, por ejemplo, con lo que tenía, fotos, recortes, o camaritas, super ocho, lo que hubiera, imágenes a la franja del no. Y llegaban y el director, que era Ignacio Agüero, las iba seleccionando para ver cuáles salían. Entonces fue un momento muy bonito, muy emotivo, además por la circunstancia que era. Que pienso que después esa cosa se mató. Se mató, la gente la mandaron para la casa. Y la transición se encargaron otros de hacerla a su manera, digamos, como lo habían negociado con la dictadura. Pero el día fue mágico. Yo creo que uno de los días más bonitos de este país. O sea, no se puede circuncribir a ese día, ni a las personas, sino que es un proceso. Desde que vino el golpe de Estado, la gente empezó a hacer cosas. Y se llegó al plebiscito por eso, por el trabajo de muchos. De todo el espectro de la gente anti-dictadura, digamos. No entiendo que se quiera dejar fuera a ciertos sectores. No corresponde. Es muy mezquino. De repente se quiere dejar a la gente que maldice el resultado, el plebiscito. No, esa gente colaboró, se arriesgó. Contaba los votos en forma paralela, defendía el voto en las urnas. Se preocupaba de que fuera la gente a votar. Que no tuviera miedo, convencía al vecino. O sea, es la ciudadanía entera la que se movilizó para eso. Y no se puede arrogar a ciertos sectores. Para nada.